Muy bien, después de esta pausa comercial, pues seguimos hablando con nuestra invitada María del Pilar acerca de este tema tan interesante que es el alcoholismo. Casualmente, ella tiene unas preguntas para que ustedes también en casa se hagan y se hagan realmente la pregunta Oiga, ¿soy alcohólico? ¿Puedo tener problemas de alcoholismo? ¿Me estoy iniciando en este mundo? Es bueno, doctora, que de pronto se las presentemos a los televidentes y nosotros también aquí hagamos el ejercicio. Háganmelas a mí. Háganme el ejercicio. Listo. Y en casa que también nos colaboran. Solito, allá con ustedes mismos. ¿Y quiénes te la responden? Bueno, aquí hay algo que aclarar y es que la comunidad no señala al alcohólico, le dice hágase usted la pregunta, respóndala y si usted por allá contestó a más de cuatro, esa es el test. Allá solito. Más de cuatro o a esa que les digo de la laguna mental, busque ayuda, ¿sí? Busque la solución y Alcohólicos Anónimos tiene esa solución. Hagámosla. Bueno, la primera es, ¿ha tratado alguna vez de no beber por una semana o más sin haber logrado cumplir el plazo? Segunda, ¿le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerle que deje de beber? La primera, yo he durado hasta un año sin tomarme un trago. Ok, excelente. La segunda. La segunda. ¿Cuál fue la segunda? ¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerle de dejar de beber? Hay gente negada para el tema, ¿no? Ahí empieza a haber un problema ya de, ay, pero no me manden, no me... Sí, hay un temperamento preocupante. No se metan. Exacto. La siguiente. ¿Ha tratado alguna vez de controlarse cambiando de una clase de bebida a otra? Que dicen, es que a mí el aguardiente me cae mal. Pasemos para el whisky. Entonces voy a tomar whisky. ¿Sí? Sí. Bueno. Sigue habiendo problemas. No, usted dudó. Mentira, no, mentira. Siguiente pregunta. La cuarta dice, ¿ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año? Terrible. Nunca. Porque al parecer, pues, esto no es normal. No, de la vida. Beber de la mañana no es normal. La quinta, ¿envidia usted a las personas que pueden beber sin que esto les ocasione dificultades? Sí, los envidio. Va una. Envidia a la gente. Ah, va una. Bueno, ¿y por qué? Porque no sé tomar. Porque como no puedo tomar, no me puedo tomar ni un trago. O sea, soy astémico. Entonces, yo veo que la gente comparte conmigo dos, tres tragos y la pasan rico. Yo me tomo uno y me da sueño. Entonces me tiro la rumba. Ah, bueno. Sí, envidio a la gente que se puede tomar unos sociales, ¿no? Sí, los vamos a los sociales. Una socialista, dijo Camila. ¿Llevo una? Llevo una. La sexta. Claro que esa reflexión es el solito, ¿no? Aquí estamos socializando, pero la comunidad en eso no está pensando en qué pasa en este eso, ¿no? Yo sí estoy respondiéndome para mí solita. Yo estoy siendo franco. Y al aire. Está bien. La sexta. ¿Ha empeorado progresivamente su problema con la bebida durante el último año? No. Listo. La siete. ¿Ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar? Siempre. Nunca. Sí, siempre sucede, ¿no? A las personas que realmente tienen ese problema del alcoholismo, pues siempre les va a generar. Y la gente que no tiene problemas de alcoholismo y le ocasiona problemas. Siempre le va a repercutir. Es que aquí quiero hacer como un comentario, una experiencia con una compañera que me decía que su esposo tomaba, él no formaba problema en las fiestas, pero él debía tomar viernes y sábado sagradamente en su casa, ponía musiquita antigua, tomaba, se emborrachaba solo y se acostaba a dormir. Él tiene problemas con el alcoholismo. Ya institucionalizó el plan. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo uno siempre en las novelas, en las películas y en las casas de la gente de estrato cinco y seis, de los estratos más altos, tiene una concepción o hay como un mito, nos han enseñado que en esas casas siempre hay un barcito y que en ese bar hay muchos tragos y que todas las personas que llegan de trabajar, los empresarios, los grandes empresarios, la gente que tiene mucho dinero, en las novelas siempre llegan y piden un brandy, piden un whisky, todos los días. ¿Esa gente es alcohólica? No. Bueno, tendríamos que entrar a mirar cada caso, ¿no? Pero es que el alcoholismo no discrimina ni estrato, ni discrimina profesión. Aquí el señor, el campesino de pronto, que le pagan su jornal a fin de semana y se lo gasta tomando cerveza en la tienda del pueblo, es igual a ese señor que de pronto… Pero esa gente lo hace en una tienda, pero es que esa gente lo hace en la casa y con la familia. Y es la gran pregunta que yo me hago de la gente que le dice a uno, Beto, tengo unas ganas de tomar, o sea, yo tengo ganas de comerme una hamburguesa, a mí me dan ganas de tomar un plato de sopa, de comerme un pincho, de ir a piscina, pero es que ganas le dan a uno de tomar, tengo unas ganas de tomar, vamos a tomar como si esa supiera rico. Claro, es una hipótesis donde ya la persona tiene una conducta, un sentimiento para expresarlo por medio del alcohol. Exacto. Yo lo decía detrás de cámaras a la doctora y que muchas veces decimos, vamos a celebrar, estemos tristes o estemos felices, resulta que el trago es el mayor depresor que podemos tener a nuestro lado. Total. Bueno, ahí el hecho que comentaba de tengo ganas de tomar, si nos ponemos a pensar el trago es feo, el alcohol es maluco, el sabor. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos sentir la sensación que nos produce el alcohol y a veces es de qué, de me olvido de mis problemas, ¿cierto? Me meto en otro rollo como chévere que me hace olvidar mis problemas o la situación que estoy viviendo o el alcohol, y esto es muy importante, me hace relajarme. Si soy muy tímido y temeroso de hablar con otro, yo me vuelvo como chévere para hablar y el alcohol me relaja. Me da valentía. Entonces, si nos ponemos a ver lo que buscamos, es el efecto del alcohol. El alcohol da el poder de la oratoria. No es lo que sepa, ¿no? Es el don de la palabra. Doctora, pues, hablando, hablando, sí, claro que sí. Claro, por supuesto, ¿cuántas son? Bueno, ya vamos a las siete, son doce. Son doce. Bueno, ya a las siete le respondimos, la ocho, ¿en reuniones sociales donde la bebida es controlada, trata usted de conseguir tragos extras? O sea, la vaca. Uy, se acabó, venga. No, venga, dime a mí dos. Es más, hay gente que se para a servir el licor para poderse tomar lo que va quedando. O que está parado allá cerquita del bar porque, venga, es gratis. Sí, no, venga. En un cóctel o algo así. Bueno, se me volteó esta cosa. Siguiente, vamos en la pregunta nueve. Dice, a pesar de ser evidente que no puede controlarse, ¿ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por sí solo cuando quiera? Ah, sí, no, yo soy capaz de salir de esto solo. Yo lo controlo. No solo, exactamente, sí lo hemos escuchado. Cuando yo quiera paro, es que quiero tomar hoy. Sí, exacto. Diez, ¿ha faltado a su trabajo durante el último año a causa de la bebida? De un guayabo, de pronto la gente sí. Pero la gente sí se sale enferma y está sin guayabado. Está sin guayabado, exacto. Y toma muchísima agua. Y empieza a tomar agua como loco y gafas de sol. Las dos últimas preguntas. La once, ¿ha tenido alguna vez lagunas mentales a causa de la bebida? Esa es la que les digo que sí se... La laguna mental es aquella que... No me acuerdo de nada. Se borra la película. Yo digo que eso no existe, yo digo que todo el que toma se acuerda. No. Pero el alcohol sí tiene un efecto en el cerebro que genera cierto adormecimiento y pareciera que se te olvida y se te borra la película. Exactamente. Esa es a lo que nos referimos. ¿Qué pasó ayer? Cuando de pronto, incluso miren los casos extremos son aquel señor que fue y le golpeó a la esposa y la mató y dice, pero yo no me acuerdo, ¿qué fue lo que pasó? Y me empiezan a recordar y la persona dice, no es que yo tomé y borró todo. El caser. El caser, como dicen, y ahí está la laguna mental más preocupante porque esa es la única pregunta que si responden sí, pues ojo con esa... Y cada vez las preguntas son más fuertes. Y esta es la última. ¿Ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera? Ay, si yo no bebiera, me iría mejor. No, la gente no piensa en eso. El alcohólico no... Es que no tiene nada que ver, dice. Es que hay una cosa y es que llegan los momentos en que yo no lo vuelvo a hacer. No, anoche me pegué la que borrachera, pero yo no vuelvo a tomar mañana. ¿Promesa de borracha? Sí, promesa mentirosa. ¿Qué guayabo? No, con el guayabo dice la gente, ay, qué guayabo, no vuelvo a tomar. No. Ese jugo de guayabo me cayó mal. Hay que respetar toda esa tendencia. O sea, cuando respecto a la pregunta del medio, no es que quisiera tomar, es que a veces me gustaría poder compartir porque también hace falta que uno se pueda tomar un trago como lo hace la gente, ¿no? Sé que no es malo, pero también que la gente lo tenga pues en la casa como pendiente, que tanto alcohol, tanta rumba, hay gente que lo tiene hasta guardado, lo camufla en otros frascos, en otras botellas. Hay un problema ahí. Para disimularlo, ¿no? Sí. Y uno cree que están tomando agua y están tomando esto todos los días. El licor. Tienen el alcohol y el chicle que es fuerte para evitar el aliento. Ay, Dios mío, sí, suelen pasar casos, es lo que hay. Exactamente. Y a eso exactamente, Camila, quería hablar porque si vemos el mundo del espectáculo, el mundo internacional, vemos la mayoría de los artistas se encasillan en depresiones y en ciclos depresivos donde la manera más fácil de salir de ellos es el alcohol, seguidamente de las drogas, no primero las drogas y después el alcohol, ellos empiezan con el alcohol y seguidamente con todas las sustancias psicoactivas. Y así mismo desencadena una manera muy trágica. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Whitney Houston, lo vimos en el caso de muchos artistas. La hija de Whitney Houston. La hija de Whitney Houston. Mire la herencia. La herencia, exactamente. Y ese es el caso mundial. En Yuan House. Exacto, donde vemos reflejado todo ese espejo y esta panorámica para nuestra juventud y para la gente que dice, no, pues si yo estoy deprimido, si tengo un problema, si terminé con mi novia, si terminé mi relación, si me separé, si me divorcié, mi mejor aliado será el trago. Y ahí se empieza a desencadenar, ya metiéndonos en otro tema, las sustancias psicoactivas, pero el caso principal es el alcoholismo, donde lo decía anteriormente, pensamos que nos vamos a descansar de muchas formas, vamos a liberarnos de muchas formas. Pero en un par de horas. Exactamente. Porque después el guayabo y el problema es peor. Y dura más que el efecto del alcohol, precisamente, pero como para todo hay solución, pues hay organizaciones, hay instituciones que ayudan realmente a salir de este inconveniente o esta situación que le acaba hasta con la familia y es Alcohólicos Anónimos. Quiero que hablemos de ese tema. Bueno, sí, para mí es emocionante hablar de Alcohólicos Anónimos, como les decía, soy hija de Alcohólicos Anónimos, o sea, una persona que desde los 14 años consumió alcohol. Estamos hablando de la época de los 50's, de los años 50's, donde pues la familia lo rechazó mi papá. ¿Vive aún, perdón? No, murió hace 12 años, pero conoció del programa de Alcohólicos Anónimos y durante 35 años no bebió. Y pues, ¿cuál fue la solución? Encontrar esta comunidad. Una comunidad que lleva 80 años en el mundo, nació en el año 35, y que lo que quiere es ayudar a todas esas personas, hombres y mujeres que aún sufren, de los que estábamos hablando ahorita. Alcohólicos Anónimos no busca que usted, como decía ahorita, pague honorarios, dónde tengo que afiliarme, qué tengo que hacer, solamente que usted reconozca que tiene un problema. Y eso a través de las preguntas que hicimos ahorita. En cualquier parte de la ciudad donde usted esté, va a encontrar un grupo de Alcohólicos Anónimos, incluso en el barrio de uno se pone uno a mirar, siempre hay un grupo de Alcohólicos Anónimos, el loguito, lo conocemos, es muy común. Y pues simplemente si usted siente que tiene problema, usted entra a esa reunión donde todos son alcohólicos, todos conocen. ¿Cuáles son las actividades de las reuniones? ¿Qué hace la gente? Siempre ha tenido inquietud. Bueno, Enrico, que vaya, porque uno siempre tiene algún amigo o algún familiar que necesita de esto. Es una reunión de terapia, de grupo, donde cada uno comparte su caso. Ellos tienen 12 pasos, que son 12 pasos de vida, donde el alcohólico, lo primero es reconocer que tiene un problema. Lo segundo es reconocer que él solo no puede, que tiene que haber un poder superior. Este programa es basado en Dios, tiene que haber alguien, la persona tiene que creer en un poder superior. No nos dicen que sea Dios, no nos dicen que sea Buda, no nos dicen que sea un poder superior. Y que la persona diga, no, yo realmente solo no puedo. Allí empieza una serie de pasos a hacer un inventario personal de sus errores, de a quién ha ofendido en su vida, qué ha hecho. Y empieza a compartir con el otro. Y en las reuniones comparte con el otro, hace terapia de grupo, es decir, habla, pasa ya adelante, habla, soy alcohólico, tengo este problema. Y recibe el acompañamiento de la comunidad. La comunidad es maravillosa, yo estoy fascinada porque la conocí por mi papá desde muy niña. Mi papi fundó muchos grupos acá en Cúcuta, fue un activo servidor de alcohólicos anónimos. Y hoy en día, pues, ellos me llaman a mí a servirles, para mí ha sido un honor, luego de 12 años de fallecer mi papá, yo estar trabajando con ellos como custodia. Donde, pues, lo que buscamos es esto, precisamente, contar que existe una solución. Y fundir la información. Ay, doctora, de verdad, qué excelente toda esa información. Y qué rico que haya podido compartir con nosotros todas esas experiencias. Creo que nos quedaríamos aquí tres horas hablando del tema. Lástima que el tiempo de televisión sea corto, pero qué rico su labor. Y más cuando, pues, ha sido una persona que se ha metido en el cuento sin ser, sin tener este problema, sin sufrir esta enfermedad, porque vale la pena aclararlo. A usted, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenida a todas las veces que quiera y que podamos hablar así de rico y encarretarnos en el tema. Porque es que nosotros estamos propensos a eso también porque estamos en el día a día, en la parranda, en el cóctel, en la vuelta. Y tenemos, pues, amigos de lo social. Y tenemos amigos que sufren y podamos también, oiga, venga, vamos y vamos a tal sitio. Sí, mil gracias. No, gracias a ustedes. Para mí ha sido de verdad un honor, muy rico conversar. Y, bueno, recordarles que en cualquier parte de Colombia está Alcohólicos Anónimos para ayudarlos. Y, pues, que no se angustien porque hay una solución para el alcoholismo. Y de pronto, pues, si no quieren tomar y si les queda mucho tiempo libre, pues, también hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, leer. Eso es. Y que ustedes, si tienen problemas con el alcohol, también hay libros. También hay libros que también solucionan este problema y otros más. Porque ya se está inaugurando, se va a inaugurar la Feria del Libro y ya están abiertas las convocatorias. Buenísimo. Para que usted pueda participar de esto que anualmente es así, mire, lleno de gente. Y así mismo le hacemos la invitación a todos ustedes para que se preparen porque ya pronto estará en nuestra ciudad, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Feria del Libro de la Capital de Norte de Santander. Está abierta la convocatoria de autores regionales para la Feria del Libro de Bogotá. Escritores, casas editoriales, academias e instituciones educativas de la región podrán mostrar sus publicaciones a nivel nacional. La convocatoria está abierta para que autores regionales envíen sus obras. Son máximo 10 obras, puede ser por editorial, puede ser universidad, puede ser también autores o academias de historia, diferentes instituciones que tengan un producto literario que deseen enviar para que participen a 28 Feria Internacional del Libro de Bogotá. La única condición es que los libros estén en buen estado para la venta, que tengan un precio especificado y que lo entreguen a toda la disposición. Los interesados en hacer parte de esta gran feria tendrán la oportunidad de mostrar sus ejemplares y aprovechar esta gran vitrina en las instalaciones de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero en Cúcuta, Norte de Santander. El autor debe entregar una carta donde diga que ellos hacen una entrega de carácter, pues a manera de depósito a la Biblioteca Pública para que se lleven los libros a Bogotá. En la carta debe estar certificado el título del libro, la cantidad que entrega y el valor. Por autor pueden entregar varios títulos, no se pueden pasar de 10 ejemplares por título. Como ustedes saben, la Feria del Libro de Bogotá es casi que el evento literario más importante del país. Van demasiadas editoriales, van muchísima gente. El año pasado fueron 452 mil personas. El Están de Norte de Santander lo visitan también mucha gente al día. Las universidades del país y de otros países buscan los libros que se producen a nivel regional. Entonces es muy importante que los autores tengan esta oportunidad para mandar su material bibliográfico. Este importante evento se desarrollará el 22 de abril al 4 de mayo. Bueno, después de esta pequeñísima pausa, esperamos que ustedes en la casa pues también hayan participado con nosotros en el test de alcoholismo y de verdad ver si tiene un problema o no. Yo creo que respondí por ahí que sí, a solo una, porque tampoco consumo licor. Entonces es interesante de verdad hacerlo. Pero uno siempre tiene a alguien que conoce. No puede decir. No puede decir. No es confidencial. Pero usted tampoco es alcohólica, no le gusta el alcohol. Entonces, diga la verdad. Pero sí, por ahí a una, dos. Pero uno siempre conoce a alguien que sí tiene el problema. Algo que me gustó y que quiero que quede como conclusión y es que ella decía que para poder estar hay que aceptar que estamos en el problema, que seamos alcohólicos. Eso deberíamos tomar en todos los aspectos de la vida. Debemos aceptar que tenemos un problema para poder salir de él. Y si usted está pasando por una tusa, acepte que la persona que se le fue la ama y va a salir de eso. Si usted tiene un problema en el trabajo, acepte que lo tiene para que las personas le den una solución. Siempre hay que aceptar. Hay que buscar otra manera, ¿no? Ustedes ponen a mirar. Siempre hay otra solución. Yo creo que siempre hay una salida de todos los problemas, ya sea el alcohol, ya sea las drogas. Siempre hay grupos de oración también que regocijan mucho y llenan a las personas de espíritu y de muy buena energía. Pero buena energía es lo que nosotros irradiamos aquí en Zona F con todos los planes que tenemos para presentarles a ustedes. Sí, aquí nomás, no se tiene que ir tan lejos. Allí más o menos a hora y media, tal vez, Pamplona, hora y media. Sí, yo con la velocidad mía me gasto 3 o 40 minutos. 3 horas, exactamente. A hora y media está el superplan. Exactamente. Y a eso es lo que los queríamos invitar a todos ustedes porque en Pamplona Norte de Santander tenemos muchos planes. Así mismo como en los diferentes municipios de nuestro departamento. Y esta vez nos vamos a enfocar en ese museo tan bonito que tenemos en Pamplona. Uno de los museos más bonitos que tenemos en Pamplona para ir a visitar. Para que usted vaya, pase un ratico de frío, se pase este clima y pues pueda observar también todo el arte que existe en la ciudad mitral. Como muestra del arte y la cultura, el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar en Pamplona Norte de Santander se encuentran plasmadas obras de escultores colombianos y venezolanos. Muestras de arte contemporáneos que propios y turistas pueden encontrar al visitar la ciudad universitaria. En este momento está montada una que se llama Abstracción Colombo-Venezolana. Que es una muestra de las diversas piezas que tiene el museo de numerosos artistas colombianos y venezolanos. Y que en este momento pues reflejan digamos el arte abstracto que se ha desarrollado en los últimos años. Además de grandes exposiciones, sus visitantes podrán disfrutar de diferentes actividades. De esta manera que las personas pueden asistir en cualquiera de estos días a conocer las instalaciones del museo, las exposiciones que tenemos puestas. Y además una serie de actividades que se realizan a lo largo del año. Hoy por ejemplo tenemos una reunión con artistas de Pamplona relacionada con la idea de crear una formación para ellos. Con el fin de que especialmente los artistas menos capacitados puedan tener una formación a través del Ministerio de Cultura y de la Universidad de Pamplona. De esta manera que invitamos a todos los visitantes a asistir al museo, a conocer sus instalaciones, a disfrutar de ellas. Hoy día por ejemplo en el parque principal de Pamplona que fue recientemente remodelado. Se instalaron dos esculturas de Ramírez Villamizar que es el artista obviamente más emblemático de la ciudad. Desde ese patrimonio histórico y arquitectónico donde alberga gran parte de la herencia cultural. Los visitantes podrán disfrutar de una gran panorámica del parque Agueda Gallardo. Así que ya lo sabe, esto es Pamplona, todo lo que usted puede hacer allá, todos los planes que se pueden dar en esta ciudad que definitivamente es un clima a mí me encanta. Es que para allá iba. El clima de Pamplona es espectacular, las colaciones que con el tema que tratamos el día de ayer, un peligro para engordar. Pero eso se la pasaron y que la carretera ahorita sea súper buena. Y que Carolina no nos trajo, ¿no? No nos trajo colaciones, estuvo en Pamplona y nos trajo. Estuvo en Pamplona y nos trajo. Me dijo, usted no me había acordado de eso. ¿Sabe qué? Mejor me siento acá. No importa, pero mire, ¿sabe qué pasa? Este fin de semana yo voy a ir a visitar este museo tan interesante, voy a ir nuevamente a disfrutar con mi hijo de este parque tan bonito como es el parque Agueda Gallardo, que quedó súper lindo. Y les traigo las colaciones. La primavera también es chévere, se reúne mucha gente, ¿no? Pero quedó más lindo el parque. Y además es una ciudad universitaria, entonces pues siempre va a haber buen ambiente, siempre va a haber un buen entorno. Es una ciudad llena de juventud, llena de sabor, porque también sabemos que llega mucha gente pues de la costa Caribe, del Pacífico. Bastante, diría yo. Entonces pues es la ciudad más caliente, más fría de la costa. Está bueno se apunte, que es la ciudad más fría de la costa. Pues es chévere como todos los municipios de Norte de Santander. Han pasado muchas cosas bonitas en nuestro departamento y así mismo nosotros queremos resaltar todas las labores que se hacen. Pues se hizo un homenaje y se hizo un acompañamiento especial a estos niños hermosos, a estos niños definitivamente que son unos ángeles, pero con una discapacidad de enfermedad como es el cáncer. Lamentablemente tenemos a muchos en nuestro departamento y es de esta manera como en una nota especial que tenemos para todos nuestros televidentes, les hicimos un acompañamiento de una demostración de afecto y de amor a todos estos niños que tienen esta enfermedad aquí en la ciudad de Cúcuta, que está para todos ustedes. Con el objetivo de recaudar fondos para los niños con cáncer de la Fundación Soñar, se realizará una gran actividad en pro de esta población infante. La idea es que el mes de abril, el mes de abril es el mes de los niños y queremos devolverle sonrisa a esos niños que por X o Y motivo están en un proceso de un tratamiento de cáncer. La Fundación Soñar está en el tercer piso del Hospital Erasmo Meos, allá pueden llevar sus aportes, también estamos en Instagram, arroba soñar Cúcuta. La jornada tendrá lugar en las instalaciones del Hospital Erasmo Meos, donde los pequeños podrán disfrutar de actividades recreativas. Entre todos pongamos un granito de arena y podamos darle esa felicidad que ellos tanto desean, o esos sueños que de pronto ellos tienen ahí dormiditos, como que ese día darles ese toque mágico para que ellos estén contentos, estén alegres, que ese día para ellos sea algo inolvidable. Sí, nosotros vamos a reunir ahorita el 10 de abril a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener juegos, vamos a tener un grupo de clown que nos va a estar colaborando. Pues a mí me encanta mucho esa película haciendo una parte de Robin Williams, cuando hace como de payasito y pues alienta a todos esos muchachos ahí en esa clínica. Entonces, qué rico sería devolverle esa chispita de vida a cada uno de esas personitas que están pasando por ese proceso. En esta ocasión estamos apoyando a la Fundación Soñar, a donde vienen niños de todo el departamento. También vemos niños de zonas rurales que pues ellos tal vez no tengan todos los recursos y en la zona donde ellos viven pues no tienen la atención médica necesaria. Ellos deben desplazarse con sus familiares hasta Cúcuta para hacer sus tratamientos que pueden durar un mes o a veces más tiempo. Se espera que todos podamos hacer parte de este sueño liderado por jóvenes cucuteños que desean tocar los corazones de estos niños. El canal TRO y por supuesto Zona F en su compromiso social pues hizo un acompañamiento muy especial también a esta jornada con los niños enfermos de cáncer. Nos encanta de verdad y nos gusta mostrarles a ustedes estas noticias también porque son cosas que nos llegan al corazón y queremos compartirlas con las familias colombianas, con las familias del Gran Santander. Nosotros estamos entrando ya a nuestra última parte de Zona F de este día. Vamos a hacer una pausa comercial pero ya así chiquitica y ya regresamos. Y así vamos llegando al final de nuestro programa. Hoy como siempre excelentes invitados un tema muy importante que nos pone a pensar, a reflexionar y si usted no está sufriendo de eso pues primero dele gracias a Dios y segundo mire a su alrededor y con las preguntas, con los consejos que nos dio la profesional analice a uno por uno de los que tiene al lado de la gente que usted quiere. Y pregúntese ¿está en el error? ¿no está en el error? hay que ayudarle ¿no? Lo importante es que hay gente que dice, ay yo no sufro de eso, ella que muera sola. Eso no pasa en mi casa también dicen. Eso, entonces si yo veo que ella está así y es mi amiga y la quiero pues venga. Invíteme. La invito. Exactamente, eso sí es verdad, eso se llama solidaridad, además que este problema como lo hablábamos anteriormente no solamente puede tocar a uno de nuestros familiares sino también a personas allegadas, a nuestros amigos y también a las personas que queremos. Lo vemos mucho en la sociedad, en la juventud así que muy atentos a todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que podemos ayudar por supuesto invitándolos a una de las reuniones que hace Alcohólicos Anónimos que son verdaderamente hermosas, lo hablábamos detrás de cámaras, es una socialización de estas preguntas y unos pasos especiales para que usted sepa en qué nivel está de su alcoholismo, en qué nivel está de este problema. En qué nivel de alcoholemia yo creo también, ¿cierto? De pronto. Y además con todos estos controles que también hace la Policía Nacional, pues importante porque podemos reducir también el índice de accidentalidad. Bueno, llegó el momento de los agradecimientos, gracias a Tienda Civis por mi vestuario, por mi prenda de hoy en la tarde espectacular, Blancocs yo creo, ¿no? Blancocs. Me gusta mucho, están ubicados en el centro y en el centro comercial Ventura Plaza, segundo piso local 200, facilísimo. Y yo muy hippie, muy gitana, no sé cómo lo diría, muy mudía, muy hippie chic, además que sopla viento, sopla y me gustó porque el vestido no se me alzó. A Sandra Barrios y su bútil, aquí en la capital de Norte de Santander, si está interesado en alguno de estos vestidos y todo lo que me he puesto durante los últimos programas, pues definitivamente lo tenemos disponible para todos ustedes. A Sala de Belleza Look en el Club Cazadores, a Fernanda Jiménez, su gerente, por mi maquillaje y mi peinada, muchas gracias. Beso para ellas. Y yo como siempre, Americanino, la marca que viste, a la gente bien chévere, ¿no? Se ve uno más chévere. Me gustan los cuadros, súper. ¿Qué tal los cuadros de hoy? Sí, bonitos. Ya sabe, en el Ventura Plaza, centro comercial Ventura Plaza, local 155 Americanino. Ahora sí, nos vemos mañana con excelentes invitados, con buena información. Venga pa' acá pa' la foto. A ver, pa' la foto. Pa' la foto. Señores, mañana 5 de la tarde en punto, solo aquí por el Canal TRO, que es nuestra región. Nuestra Televisión. Oiga, ¿qué es lo que me dejaron ustedes hoy? Café, naranja. ¿Y la comidita dónde está? Beso, chao. Chao. Ay, ay, ay.